¡Suscríbete! 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 Ya no aguanto una foto más Es que tengo lo mío Sin al malillo Me metí a rabia Dejamos los kilos Que a las mujeres la pongo a dar Se le da pa' los sueños a los pies también para la lejo Le cuelo el café Si brega conmigo Hay una loca que quiere un hijo mío Ego Torrejoseo El bloco en tripeo La menor en pinta Atrás de un chapeo Prendemos la juca, compramos los nimos y haciendo el chuchero No apagan mi coro ni a que los vecinos llamen los bomberos Te frenamos feo Pero bien feo Dejen sus ares Y compre colgate Hablando pila De disparate No damos vida Somos Versace Mi coro anda Siempre Versace Lo hacemos fácil En todos los parties De noche y de día Me dicen daddy Bateamos vuelte Como los yankees Pagamos hasta cuando Es de gratis Porque tengo lo mío No le paramos a na' Es que tengo lo mío Shorty love my swag Porque tengo lo mío Me tiran por el grand Y el DN ya no aguanto una foto más Porque tengo lo mío No le paramos a na' Es que tengo lo mío Shorty love my swag Porque tengo lo mío Me tiran por el grand Y el DN ya no aguanto una foto más Yeah Whippin' it Whippin' it Whippin' it Rock And dabbin' it dabbin' And bringin' it back Bringin' it back Somos la artista del fucking track Ey Y frío con los capos Tamo le cae Con un buca narulay Flora baby Dubai Tengo una jeva por ahí Ya le comienzo Popeye Y al que me quiera ubicar Tamo le quina Versailles Pa' de fianza a pagar Ya de eso no hay que hablar más Mejor dime cómo va El DNR and his y rap Fini' it fini' it's late Uh Bitches the love of my spa Tamo perreando a tu wife Líbrame con un celular Nigga we ballin' like mine Llegamos en seguridad Porque tengo lo mío No le paramos a na' Es que tengo lo mío Shorty love my swag Porque tengo lo mío Me tiran por el gram Y el DNR ya no aguanto una foto más Porque tengo lo mío No le paramos a na' Es que tengo lo mío Shorty love my swag Porque tengo lo mío Me tiran por el gram Y el DNR ya no aguanto una foto más De MVP, don't shake Swag, daddy Está lleno el DM, daddy Me tira